Hay harta gente conectada Ya tienen estos momentos Abadía Abadía Se la va a dar a Navarro Se la va a dar a Navarro Aquí está ¡Gol! 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 Minuto 2 2 minutos Muy... El pariente de Unión Magdalena Que le da la ventaja En estos momentos Al millonario Gol de Navarro Sebastián Navarro Rapidito Minuto 2 Y ya estamos 1 a 0 Y con este marcador Estamos en la final de la Supercopa ¡Gol! 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 1 por 0 Para el equipo embadador Juan José Guevara El defensa número 3 Camilo, un abrazo Aquí la tiene Edgar Guerra Aquí está Sebas Penal, penal, penal Penal, 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 penal Penal, 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 penal Penalazo Penalazo contra Guerra Va a cobrar Diego Abadía Que va por su gol número 21 En este torneo Abadía, 3, 2, 1 Gol Diego Abadía De penal, alguien dijo Creo que fue Jeffrey, que se iba a hacer 2 hoy Va 1, Diego Abadía Y el 2 a 0 Joan Ramírez, que tal juega el 10 Vamos a enfocarlo más Para que ustedes mismos lo juzguen Aquí va, aquí la tiene Sebastián Aquí está Sebastián, el 10 Líder ¿Por qué no juega Santiago? Porque no está confocado El viene de tener más serie de lesiones ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo! ¡Dios mío, no puede ser! ¡Qué golazo de Diego! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Qué golazo se acaba de hacer Diego Abadía de Chilena! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué, qué pasa! ¿Qué tal? ¿Qué tal el nivel del muchacho del gol de Chilena? Si lo vieron, qué golazo, ¿no? ¡Qué golazo! Si no se lo perdieron, tienen dos opciones O ver el video del primer tiempo O esperan a que por la tarde noche Subamos el compilado con los goles Y van a ver esa Chilena ¡Vamos, Sebastián! ¡Ahí va! ¡Vamos, Sebastián! Se juntaron, Sebastián y Diego ¡Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián! ¡Sebastián, Sebastián! ¡Gol! ¡Hat-trick para Diego! ¡Muy bien! ¡Qué bonito detalle de Sebastián! No hubiera podido patear él Pero no fue egoísta Diego Abadía hace su tercer gol de la tarde Y el cuarto de Millonarios Creo que me voy a recuperar mi camarita 4 por 0 el marcador 5 por 1 el global 3 de Diego Abadía Que llega al primer lugar empatado De la tabla de goleadores Con esta tripleta Uno más y ya es goleador del torneo Aquí está Arauca Tóca y toca Millos Unión ya entregado Con dos jugadores menos en cancha Con la serie super, hiper, mega Sentenciada desde el primer tiempo Así que ya es solo cuestión de esperar que corran estos 12 minutos finales que quedan Más descuento Para autenticar la clasificación de Millonarios a la gran final de la Supercopa Juvenil En donde enfrentará al Tolima Guevara convocado a la Selección Sub-20 Dice acá ahora Jan Gómez Atención ¡Ahí estamos! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Kliver! ¡Uy! Pero no se me notó de menos en la toma Perdón, perdón ¡Golazo de Klieber! ¡Golazo! Y allá va a celebrarlo con el resto de la gente ¡Golazo! 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 No se si alcanzó a salir De hecho me quedó esa por sorpresa ¡Golazo! 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 Ahí está la celebración de Klieber Que pone el 5 por 0 ¡Golazo! 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 ¡Golazo!